Playero Music Edition, volumen 1, mezclado por los DJs residentes y DJs invitados Muevete negra, muévete negra Frankenstein Music Producciones DJ Lex ID Playero Music Edition, volumen 1 Yo sé Hola DJ Lex ID DJ Lex ID Playero Music Edition, volumen 1 Esta es mi cumbia Playero Music Edition, volumen 1 Y dice No, no, no Vuelve Y llegó la fiesta cumbia espera Llegó la fiesta cumbia espera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia espera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Playero Music Edition Volumen 1 Mezclado por los DJs residentes Y DJs invitados DJ Lex ID Siempre con las mejores mezclas Oye mi nera Oye mi nera estás re buena Oye mi nera estás re buena Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón Nena que rica que estás Con ese tú que ha mirado Ese peñar de caderas Con ese cuerpo tan bello A celebrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados Aquí la mujer tan sabrosa Esa mujer si está buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Y que si que estás buena Búscanos en Facebook Como Frequency Music Producciones Y encontrarás esta Y muchas más producciones Con clase Frequency Music Producciones Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabato Vamos a casarla Con un rezo y un carabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Vayamos! ¡Rock and rock! ¡Oh, oh! ¡Puro de la vista! ¡Víganos en Facebook como Alonso Design SV! ¡Danos like! La humareda se viene acercando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pintando, haciendo mucho ruido, como si fuera tren En la esquina yo esperando, como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando, como una cosa de él Frankenstein Music Producciones Cargacha, paso un pasito, pero no dejes de caminar Cargacha, por favorcito, no nos vayas a vengar Cargacha, paso un pasito, pero no dejes de caminar Cargacha, por favorcito, no nos vayas a vengar ¿Y qué mendició, qué mendició? ¡Ele! ¡O! ¡Ele! ¡A! ¡Yo sé! ¡Lora! ¡Escuchas el Playero Music Edition Volumen 1! Mezclado por los DJs Residentes y DJs Invitados Frankenstein Music Producciones ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta fiesta Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piernas? Tengo que tener pantalón, vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Otra noche te muere bajo la lluvia dos horas Virola, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que estás bocado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la honora de la mitad Frankenstein Music Producciones ¡Gracias! 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 DJ Lex ID Siempre con las mejores mezclas Con estilo único y diferente ¡Gracias! 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 jajajajajajajajajajajajaja A el..... Majarenajajajajajajajajajajajajajajajaja . Majarenajajajajajajajajajajajaja a lópez en delba chame a los huracan En tu verano disfrutas la variedad de mixes de Frankency Music Producciones junto a Isa Master Productions. DJ Lex ID, siempre con las mejores mezclas, con estilo único y diferente. ¡Suscríbete al canal!